hebreos capítulo 12 versos 1 al 3 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menosprecian de lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar una mujer estaba buscando sus llaves bajo la luz de una lámpara alguien se acercó y le preguntó qué busca y ella respondió busco mis llaves y la otra persona se unió a su búsqueda para ayudarla y después de algunos minutos infructuosos porque no encontraban la llave aquella otra persona preguntó y exactamente en dónde se le cayeron las llaves y la mujer dijo creo que se me cayeron en mi casa en su casa preguntó a la otra persona y qué haces aquí buscándola acá afuera bajo esta lámpara y la mujer dijo oh es que ahí en mi casa no hay luz qué contradicción verdad escuche nunca 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 hallaremos lo que buscamos si lo buscamos en el lugar equivocado dios quiere que corramos nuestra propia historia que quitemos lo que estorba y vivamos con perseverancia pero no lo vamos a poder lograr por nuestras propias fuerzas la única manera de vivir así es buscando a Jesús es enfocándonos en Jesús es teniendo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe por favor no olvide esto Jesús es la fuente de nuestra fe es el autor sabes que la palabra autor significa eso fuente fuente la causa de algo lo que activa algo el señor Jesús lo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí yo soy el camino Jesús estaba diciendo te muestro el camino yo soy la verdad Jesús estaba diciendo te llevo a la verdad yo soy la vida Jesús estaba diciendo te doy la vida ¿por qué? porque él era el camino él era la verdad y él era la vida él era la fuente que activaba todo eso que prometía él era Dios un pintor le dijo a un aprendiz no copies copias si debes copiar hazlo directamente de una obra maestra original esta es la enseñanza que el autor de los hebreos nos quiere poner los ejemplos del capítulo 11 son héroes de la fe pero son copias imperfectas porque si somos honestos y leemos las historias de cada uno de esos individuos varones mujeres del capítulo 11 son héroes de la fe pero lee con detenimiento sus vidas estuvieron llenas de imperfecciones de errores de fracasos de tropiezos son copias imperfectas es correcto que las admiremos y demos gracias a Dios por los ejemplos que nos ha dejado pero no son la fuente ni para nuestra salvación ni son fuente de fe hay que mirar a Jesús Él es la fuente de fe escucha nuestra vida está llena de influencias personas que son de influencia a veces negativa otras positivas pero los seres humanos nos guiamos a través de modelos de referencias pero Dios dice que la referencia la fuente número uno es Jesús no sólo la fuente Él es la meta dice que Él es el consumador de la fe sabes que la palabra consumar te leo significa llevar a su fin algo con un propósito Jesús es nuestro ejemplo de fe pero al mismo tiempo si lo seguimos Él nos va a conducir a la meta es nuestro modelo nuestro guía y nos va a llevar a un propósito al de Dios ahora notemos que el nombre que se usa aquí es Jesús no Cristo y se habla de Jesús porque está enfatizando su humanidad porque se relaciona con su vida sobre la tierra su experiencia como como varón sirviendo a Dios en un mundo difícil Él como varón demostró la perfección que sí se puede agradar a Dios que sí se puede vivir haciendo la voluntad de Dios y la idea es que Él es el que nos muestra que sí es posible y si Él lo hizo nosotros también nosotros también podemos tener su actitud obediente considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Jesús sufrió en la cruz pero lo hizo se atrevió a hacerlo y a pesar del sufrimiento de los insultos del desprecio estando en la cruz dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen Jesús inicia el camino de la fe para que yo vaya detrás de Él para que yo imite su ejemplo así que si decimos oh es muy difícil vivir la fe de forma radical Jesús dice sí se puede yo lo hice Él nos enseña que la fe se puede vivir como Él lo hizo si tú dices es muy difícil dejar todo por Jesús y mis derechos personales que de mí mis metas mis anhelos mis sueños Jesús dice yo lo dejé todo todo yo lo dejé todo la clave del éxito en la carrera cristiana no está en los héroes del capítulo 11 está en Jesús el éxito en la vida no está en nuestro esfuerzo está en Jesús el éxito no está en ser valiente e inteligente para emprender nuevos proyectos está en Jesús nuestra meta no es ser como nuestra meta no es ser como como Isén ni como Abraham o con David cada uno de ellos corriendo su carrera nuestro objetivo no es ganarle al que está junto a nosotros no es nuestra máxima preocupación los que van adelante los que van detrás yo no nos ha llamado a correr la carrera por otros a cada uno nos ha llamado a vivir nuestra propia vida cristiana pero cada uno de nosotros tiene la fuente Jesús tiene la meta Jesús Él es nuestro ejemplo nuestro modelo Jesús las circunstancias nos pueden devastar o decepcionar los sentimientos van y vienen las personas nos fallan pero Jesús siempre estará allí para ayudarnos en la carrera que tenemos por delante enfócate en Jesús y la carrera en la vida cristiana va a ser más fácil de lo que te imaginas gracias Señor porque nos dejaste al ejemplo perfecto a tu Hijo Jesús que nos dejaste a tu Hijo en Dios